Durante este año hemos estado implementando el proyecto de bibliotecas rurales itinerantes que ha sido un proceso que se inició este año y en el cual hemos estado trabajando con la comunidad educativa los padres de familia, los estudiantes y los profesores Como la comunidad de Frías es una región que trabaja sobre todo el agro, el café y tiene una tradición un poco sobre la mulería vamos en caballos, en mulas muy viejas, hacemos teatro en las diferentes sedes de los colegios y de eso interactuamos con la comunidad Hoy somos 25 niños en un grupo de teatro que se encarga sobre todo de enseñar de enseñar a leer, de enseñar a escribir y estamos fomentando ejercicios mediante la creatividad, mediante el juego, mediante la lúdica Somos estudiantes de Diego Fayón y hoy vamos a hacer una jornada de lectura Pues sí, hoy vamos a hacer una jornada de lectura a los niños y a las mujeres de la vereda La Noria como cuentos, fábulas, historias, poemas y poesías Buenos días, pues llevamos más de medio año recorriendo las veredas llevándole cuentos y fábulas a los niños y historias de la vereda En que el espacio es formado por enormes cantidades Cuando usted está en un contexto como Frías, usted se encuentra con niños que salen desde las 4 de la mañana para poder llegar al colegio porque los problemas sociales son muy complicados y estos espacios de lúdica como que les cambian la vida a sus niños La cultura es de todos Ministerio de Cultura